Estamos acá en el Centro Cultural San Martín, estamos en el segundo simposio nacional de danzas folclóricas. Nos encontramos en este momento con Lucía y Juan Carlos. Ellos nos van a contar por qué están aquí, qué es lo que van a hacer, así la gente los conoce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí, hemos sido invitados para hablar sobre el tema de la inclusión de los chicos en la danza folclórica. Así que hemos sido gentilmente invitados y nosotros con mucho agrado y con una gran alegría hemos hecho venir y exponer nuestra experiencia, sobre todo en cómo hacer la inclusión de los niños en la danza folclórica. Oye, Lucía, vos sos la profesora. ¿Cuál es tu rol dentro de este grupo? Bueno, buenas tardes. Yo también estoy muy contenta de la primera vez que vengo al simposio y de las manos de estos jóvenes, ¿no? Bueno, nosotros hace 16 años, somos de la ciudad de Córdoba, hace 16 años que estamos trabajando con ellos. Somos profesores de danza, somos maestros especializados en discapacidad. Pero, bueno, fuimos invitados y, bueno, nos gustó mucho hacer esto, enseñarles lo que es la danza argentina, enseñarles los nombres de las danzas, explicarles el fundamento de cada danza, ¿no? Y trabajar sobre ellas, por su lado. ¿Cuál es la respuesta de los chicos y si es lo que ustedes esperaban al realizar esta tarea, lo que querían lograr, en alguna medida se ve reflejado en el avance de los chicos? Sí, sí, ellos tienen una estimulación bastante buena, gracias a los padres. Sí, ellos, por lo que sea arte, por lo que sea danza, por lo que sea teatro, lo manifiestan bien, con su puesto, explicarles, no siempre tienen su día bueno, entonces hay que darle ese pasito que ellos entren y, bueno, y explicarles el desarrollo de la danza, qué es una danza. Y eso nos ayuda mucho, tanto en el grupo, para que transmiten a su forma, transmiten a su forma, pero ellos van a ganar, entonces no les muestran, no vosotros. Bueno, lo vamos a ver al final de la disertación, lo que han logrado ustedes con los chicos. Juan Carlos, muchas gracias, Lucía, muchas gracias por lo que hacen. Y los vemos al final de la disertación para ver cómo bailan los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida de la provincia de Córdoba, de Córdoba capital. Ellos son María, Lucía María del Valle, Marinaro, y Juan Carlos Valls, que lo volvemos a tener a Juan Carlos en las mesas, porque él está, ya lo tenemos que ver incorporado, como familiares, lo hemos incorporado en este congreso. Bueno, ellos son mis profesores de danza folclórica. Hace un montón de años que fundaron la institución Arte Nativo. Ellos hacen muchísimo tiempo que vienen trabajando, 42 años, no solo recorriendo escenarios, haciendo grandes presentaciones, con la institución Arte Nativo, con el ballet Arte Nativo. Pero además esta gran institución y todos estos años de experiencia en ellos hicieron crear un programa de integración dentro de su misma institución. Hace 16 años que vienen trabajando con este nuevo, con esta nueva experiencia. No es una experiencia, es casi parte de la vida de la institución. Han tenido un montón de presentaciones con los chicos en los pre-Cosquín, en Coquín mismo, como hemos visto, en el Festival Nacional de Palabra de la Borde, en un montón de lugares más que ellos después van a ir contando. Y ellos también, además de ser grandes profesores de danza, también están como curados. Y han recorrido un montón de lugares dando charlas y llevando su experiencia, no solamente con la institución, sino también con lo que después vamos a ver cómo van a bailar. Bueno, damos una bienvenida y cuéntenos un poquito cómo es el desarrollo, cómo ustedes han logrado utilizar la danza, en este caso, como una forma de integración, también dentro de un ballet que ya venía con muchísimos años de experiencia. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida por la invitación, por la academia. La verdad que es la primera vez, yo también estoy un poquito nerviosa. Me gusta enseñar, no hablar tanto. Pero bueno, me tocó y lo voy a hacer con mucho gusto porque realmente es un placer. Nuestro grupo se llama Adelantivo Sí Se Puede. Le pusimos así porque sí se puede. Nosotros no somos docentes especializados, pero tenemos muchísimo amor y es lo que nosotros entregamos a ciertos chicos. En el 2006 fuimos invitados por un instituto de niños especiales, Instituto IRA, y nos invitaron para dar clases. Por ahí teníamos un poquito de miedo, como todos, porque no sabíamos realmente si íbamos a poder, si era un placer todo el curricular que necesitan para con ellos. Bueno, fuimos, nos invitaron, fuimos, empezamos, entramos a una salita de música, nos mirábamos, y empezamos a encontrar los alumnos. Eran 45, 50 alumnos, todos grandes. Nunca hemos trabajado con niños pequeños, que no daría mal porque me encantaría, pero siempre hay niños grandes. Y empezamos, primero ellos, a integrarse con nosotros, porque tampoco vamos a decir que ellos apenas nos vieron, éramos personas extrañas, pero no les cuesta tampoco integrarse mucho. Empezamos con el nombre, a preguntar el nombre, y lo que más les gusta a ellos es contar qué es lo que comieron, qué es lo que hicieron, qué les pasó. Y así fuimos, fue pasado. Teníamos una hora de clase nomás, ¿no? Pero nos fuimos felices. El primer día de clase nos fuimos reorgullosos de lo que habíamos hecho. De ahí, bueno, fuimos, volvimos, seguimos, y empezamos con la danza, porque en la institución nos pedían, ya que bailaran, porque empezó el acto, empezaban los actos, estaban los actos, y ellos tenían que bailar. Entonces era otro pasito más que daba. Empezamos a contar el atuendo, y empezamos a aprender el acto y la chacalera, y bailar. Y bueno, y así sucesivamente fuimos implementando más, explicándole, mostrándole qué era el folclore argentino, qué era un gato. Empezamos con la vuelta, y así sucesivamente. Luego de cumplir nuestros nueve años en la institución, se cumplió un periodo, ya teníamos que dejar la institución, porque como bien decía la profe, al cambiar la comisión, la profe de música pasaba a ser la docente de danza. Por supuesto con un bajón y una amargura, porque es lo que venía, por lo menos yo, queriendo hacer hace mucho tiempo. vivir y tener esa sensación de compartir con ellos todo lo de ellos. Nos fuimos bastante amargados, y uno de los papás dijo, profe, todos se van con ustedes. Con ustedes, por ahí hablo con mí, porque mi esposo me acompañó tres años, después por razones laborales, yo me quedé solo, solita con los nemes. Entonces uno de los tíos, de los chicos, dice, profe, todos queremos, y la mamá también, la que tengo acá, que siempre están atrás, apoyándonos en todo. Vamos a alquilar un salón, vamos a alquilar, porque después pasamos a ser privados. Vamos a alquilar, y vamos a seguir todos con ustedes. Y bueno, y seguimos, y seguimos, y seguimos armando. Ellos, nosotros nos basamos mucho en trabajar y en explicarles que lo que es obritas, que lo que es leyenda, a contarles todo, porque eso también hace que ellos logren trabajar los espacios, logren liberar sus tensiones, su depresión a través de la danza. Entonces empezamos a trabajar, el primer cuadro que hicimos fue el espantapájaro, el segundo fue un casamiento, y el último que hicimos acá fue una charla, que es lo que estamos haciendo ahora actualmente, la charla de la Gioja. Al estar privados tenemos mucho más tiempo, no más de dos y media, porque ellos bien pueden trabajar dos horas. Y empezamos a trabajar personajes, le encantan. Ellos todo lo que sea teatralizar, actuar. Entonces pusimos el cura, el policía, estaba la novia, por supuesto, el novio, los padrinos, la dueña, la dueña del trancho. Y bueno, todo eso nos llevó a que aquellos expresaran más todo lo que estaban haciendo. Nosotros, yo me voy a reconocer que soy un poquito más temática, trabajo un poco más las técnicas, más allá de lo que decían, que ellos trabajan libremente, sí, trabajan libremente, pero tratamos también porque son niños muy inteligentes, estimulados de niños por sus padres. Entonces, me pareció que a lo mejor podía dar un poquito de lo que yo sé, que es trabajar un poco más la técnica, en posiciones, en pasos por ahí nos cuesta, nos cuesta más caminar que hacer el paso. Pero a lo mejor, al principio dije, chico, hay que compartir, pero aún hay necesidad, ellos saben que tienen que compartir. Así que bueno, esa es una experiencia donde toda mi vida voy a agradecer a Dios y a la vida por haberme puesto en este camino y por permitir que sea docente de estos niños. Siempre que termina, porque ya les va a comentar en la otra parte que mi esposo me siento tan orgullosa y feliz en verlo. Por ahí me olvido de que tengo que, no lo guío arriba del escenario, ellos, eso es lo bueno también que de comienzo tratamos de que ellos se manejen libremente y en el espacio que ellos quieran arriba del escenario. No importa si en el ensayo la pared viva acá y termina, no importa. Eso los papás son los que más se enojan. Yo les digo, yo soy la docente y sé que ellos van a manifestar su trabajo como a ellos le voten. Entonces, siempre me dicen, yo te felicito maestra, porque qué trabajo que haces con esos niños. y le doy 16 años de ser su maestra. Pero también ellos han sido mi maestra. me han enseñado muchas cosas en la vida, a valorarla y a amar todo lo que tengo a mi alrededor. Por ahí somos egoísta y un montón de cosas. Pero esas dos horas y media que yo comparto todos los miércoles con ellos, todos los miércoles me enseñan que la vida es mucho más fácil que la que podemos pensar cada uno. Así que yo estoy muy agradecida y espero que Dios me siga poniendo en este camino y me lo abra un poquito más. A ver si puedo ir y enseñar todo lo que yo sé a niños chicos que también me encantan. Así que yo estoy muy agradecida. No hablo mucho. Si tenemos que hablar. Pero bueno, estoy muy agradecida y gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy acá y pensé que no lo podía hacer porque me mostro demasiado con ellos. Así que muchas gracias. Gracias. Yo me diría como soporte pero creo que no hace falta. Porque se iba a asustar el título. Sí, porque son tres tiros que digo que estaba asustada y que no podía. Bueno, comentamos que los niños han empezado a tener un conocimiento más de la danza folclórica y de los movimientos y todo a través de que nosotros hemos presentado con ellos contarles costumbres, leyendas, cuentos y hacer que ellos a través de una coreografía impuesta por nosotros ellos vayan creando y viendo movimientos también. Inclusive han hecho hasta dibujos de las... A una vez contamos sobre el valor del angelito y cayendo todo con féretro con alas, con ángeles. En fin, la interpretación pasaba también por allí por cómo ellos dibujaban lo que habían comprendido, entendido de lo que se les había contado. Tienen experiencia en los escenarios porque hemos, gracias a Dios, tenido la oportunidad de estar en escenarios importantes, como que es Coquín, como es el Festival Nacional del Malambo y a raíz de eso hemos tenido la invitación desde otras provincias como de Cipolletti, la ciudad de Cipolletti que hasta se cargó de todos los costos de traslado y hospedaje de todos los alumnos que no es menor, es costosísimo, pero ellos querían tener ese grupo allí. Esto se ha basado más que nada en el cariño, en el afecto. Sí, se enseña tal cosa y todo. Aquí hay, cuando estamos juntos hay un dúo muy distinto, o sea, ella es muy, no sé, se trabaja así, pam, bing, bong, bong, y yo soy más del programa, el agarro, le tiro el cabello de cica, los cargos con los equipos de fútbol, pero tenemos siempre esa armonía en el grupo que hace cada vez más fácil la tarea. en casa se festejan los cumpleaños de ellos, o sea, caen todos y festejan los cumpleaños. Aquí yo les voy a mostrar el hijo de mamá, cartas que llevan cada uno de ellos a la docente, a la profe o a mí, ¿no? Lucía, profe, folclore, feliz primavera, que escribió hace poco, te quiero mucho. Bueno, ahí va, hay de Natalia, hola profe Juan Carlos, pareja con tu mujer, profesora Lucía, te quiero mucho. Siempre Nicolás son Belgrano, me pone, porque como él lo contiene con el tema del fútbol, del fútbol, entonces, esto debe ser para él. En sí, creemos que los pasos para que ellos tengan un buen aprendizaje es el estímulo y buscar los caminos que uno cree conveniente y de acuerdo a la capacidad de los chicos que tenemos al frente, entonces, tratar de instrumentar de alguna forma cómo llegar hacia ellos. Nosotros lo hemos buscado a través de cuentos, de la leyenda, de lo que sea, o de las costumbres, a través del juego, a través de la comunicación, de hablar y decirle a ustedes qué piensan de esto, qué piensan de lo otro, en fin, y hemos tenido buenos resultados, muy buenos resultados, en la cual hemos tenido muchos chicos con problemas de depresión, con problemas de comunicación y a medida que han estado trabajando con nosotros han ido superando sus problemas, porque nosotros no pensemos que solamente nosotros manejamos chicos con síndrome de Down, pero no solamente ellos tienen el problema del síndrome de Down, hay otro problema que es el social, el problema también de la salud, porque además de tener síndrome de Down pueden tener problemas de corazón, de riñones, de asma, de, en fin, ellos también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros los supuestos normales. siempre hemos pensado en la inclusión, la inclusión de ellos hacia la sociedad y nosotros nos propusimos al ser diferentes que la sociedad nosotros incluir a la sociedad. Hemos hecho eventos y uno de esos eventos más importantes que hemos hecho fue ir al hospital de niños a visitar niños con enfermedades terminales a llevarles a obsequio a hilarles. Entonces no estamos teniendo que la sociedad nos incluya, nosotros vamos hacia ellos. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. para terminar, ellos tendrían ser como el antivirus para no perder la sensibilidad en la sociedad. Nos enseñan día a día. Son especiales porque son especiales en sí, sí, son muy profundamente y especiales porque brindan el amor que no pueden perder quizás nosotros. Inmenso, inmenso. Nada más. Gracias. Gracias.